¿Por qué no hemos hecho ningún pedido? Los que de una u otra forma tengan algún tipo de recursos, algún tipo de situaciones económicas son los que pueden ser representantes de este partido. Gracias a Dios, soy el presidente del partido. Así que la democracia siempre está en el partido y el partido reconoce siempre los valores de los que trabajan y dirigen su partido. ¿Pero aspira usted este cargo entonces? Si yo soy cinco veces diputado, yo tengo cualquier tipo de aspiración. Mi aspiración es de ser presidente del país. Yo creo que se necesita alguien de la base, se necesita alguien que tenga el cuerpo que realmente necesita el pueblo panameño. Ya usted ha podido ver los grandes y la gente que más tienen en este país como el actual presidente en un momento dado. ¿Qué ha hecho con la finanza? ¿Qué es lo que se ha hecho con el gobierno? Bueno, nosotros somos de la base, seguiremos respondiendo a la base. Y si me llegara esa oportunidad, pues Dios primero, nosotros entonces valoremos con nuestra familia y con nuestros amigos y con nuestra gente y nuestro compartiario para hacer esa toma de decisión. Ahora mismo ese no es nuestro principal y nuestra prioridad. Nuestra prioridad es ganar el gobierno con Juan Carlos Navarro, que es nuestro candidato. ¿Pero se habla de una pugna en lo interno a este colectivo por este cargo? No, no hay ninguna pugna. Yo creo que los que no hemos merecido de una u otra forma estar dirigiendo este partido y de nuestra aspiración, yo creo que no hay ninguna pugna. Nosotros no nos vamos a poner en ninguna pugna porque Juan Carlos Navarro escoja a su presidente. Y en este caso, si no es Benicio, seguiré apoyando a mi partido, seguiré apoyándolo a él como candidato de mi partido y eso no va a dividir el partido. Nosotros no tenemos aspiración de ser vicepresidente, no es la aspiración, es ser presidente de esta república.